Hola, ¿estás escuchando? Te lo leo. En este podcast quiero compartir con vos mi pasión por la literatura. Cada episodio te acerca cuentos, relatos o poemas de todos los tiempos y latitudes, elegidos por el simple placer de haberlos disfrutado. Soy Andrea Butler y espero que este también sea tu lugar. Cartas de amor traicionado de Isabel Allende La madre de Analia Torres murió de una fiebre delirante cuando ella nació y su padre no soportó la tristeza y dos semanas más tarde se dio un tiro de pistola en el pecho. Agonizó varios días con el nombre de su mujer en los labios. Su hermano Eugenio administró las tierras de la familia y dispuso del destino de la pequeña huérfana según su criterio. Hasta los seis años Analia creció aferrada a las faldas de una ama india en los cuartos de servicio de la casa de su tutor y después, apenas tuvo edad para ir a la escuela, la mandaron a la capital, interna en el colegio de las hermanas del sagrado corazón, donde pasó los doce años siguientes. Era buena alumna y amaba la disciplina, la austeridad del edificio de piedra, la capilla con su corte de santos y su aroma de cera y delirios, los corredores desnudos, los patios sombríos. Lo que menos la atraía era el bullicio de las pupilas y el acre olor de las salas de clases. Cada vez que lograba burlar la vigilancia de las monjas se escondía en el desván, entre estatuas decapitadas y muebles rotos, para contarse cuentos a sí misma. En esos momentos robados se sumergía en el silencio con la sensación de abandonarse a un pecado. Cada seis meses recibía una breve nota de su tío Eugenio, recomendándole que se portara bien y honrara la memoria de sus padres, quienes habían sido dos buenos cristianos en vida y estarían orgullosos de que su única hija dedicara su existencia a los más altos preceptos de la virtud. Es decir, entrara de novicia al convento. Pero Analia le hizo saber desde la primera insinuación que no estaba dispuesta a ello, y mantuvo su postura con firmeza simplemente para contradecirlo, porque en el fondo le gustaba la vida religiosa. Escondida tras el hábito, en la soledad última de la renuncia a cualquier placer. Tal vez podría encontrar paz perdurable, pensaba. Sin embargo, su instinto le advertía contra los consejos de su tutor. Sospechaba que sus acciones estaban motivadas por la codicia de las tierras, más que por la lealtad familiar. Nada proveniente de él le parecía digno de confianza. En algún resquicio se encontraba la trampa. Cuando Analia cumplió 16 años, su tío fue a visitarla al colegio por primera vez. La madre superiora llamó a la muchacha a su oficina y tuvo que presentarlos, porque ambos habían cambiado mucho desde la época del ama india en los patios traseros, y no se reconocieron. Veo que las hermanitas han cuidado bien de ti, Analia, comentó el tío revolviendo su taza de chocolate. Te ves sana y hasta bonita. En mi última carta te notifiqué que a partir de la fecha de este cumpleaños recibirás una suma mensual para tus gastos, tal como lo estipuló en su testamento mi hermano. Que en paz descanse. ¿Cuánto? Cien pesos. ¿Es todo lo que dejaron mis padres? No, claro que no. Ya sabes que la hacienda te pertenece, pero la agricultura no es tarea para una mujer. Sobre todo en estos tiempos de huelgas y revoluciones. Por el momento te haré llegar una mensualidad que aumentaré cada año, hasta tu mayoría de edad. Luego veremos. ¿Veremos qué, tío? Veremos lo que más te conviene. ¿Cuáles son mis alternativas? Siempre necesitarás a un hombre que administre el campo, niña. Yo lo he hecho todos estos años y no ha sido tarea fácil, pero es mi obligación. Se lo prometía a mi hermano en su última hora y estoy dispuesto a seguir haciéndolo por ti. No deberá hacerlo por mucho tiempo más, tío. Cuando me case, me haré cargo de mis tierras. ¿Cuando se case? Dijo la chiquilla. Dígame, madre, ¿es que tiene algún pretendiente? ¿Cómo se le ocurre, señor Torres? Cuidamos mucho a las niñas. Es solo una manera de hablar. ¿Qué cosas dice esta muchacha? Analia Torres se puso de pie, se estiró los pliegues del uniforme, hizo una breve reverencia, más bien burlona, y salió. La madre superiora le sirvió más chocolate al caballero, comentando que la única explicación para ese comportamiento descortés era el escaso contacto que la joven había tenido con sus familiares. Ella es la única alumna que nunca sale de vacaciones y a quien jamás le han mandado un regalo de Navidad, dijo la monja en tono seco. Yo no soy hombre de mimos, pero le aseguro que estimo mucho a mi sobrina y he cuidado sus intereses como un padre. Pero tiene usted razón, Analia necesita más cariño. Las mujeres son sentimentales. Antes de 30 días, el tío se presentó de nuevo en el colegio, pero en esta oportunidad no pidió ver a su sobrina. Se limitó a notificarle a la madre superiora que su propio hijo deseaba mantener correspondencia con Analia y a rogarle que le hiciera llegar las cartas, a ver si la camaradería con su primo reforzaba los lazos de la familia. Las cartas comenzaron a llegar regularmente. Sencillo papel blanco y tinta negra, una escritura de trazos grandes y precisos. Algunas hablaban de la vida en el campo, de las estaciones y los animales. Otras de poetas ya muertos y de los pensamientos que escribieron. A veces el sobre incluía un libro o un dibujo hecho con los mismos trazos firmes de la caligrafía. Analia se propuso no leerlas, fiel a la idea de que cualquier cosa relacionada con su tío escondía algún peligro. Pero en el aburrimiento del colegio las cartas representaban su única posibilidad de volar. Se escondía en el desván, no ya a inventar cuentos improbables, sino a releer con avidez las notas enviadas por su primo, hasta conocer de memoria la inclinación de las letras y la textura del papel. Al principio no las contestaba, pero al poco tiempo no pudo dejar de hacerlo. El contenido de las cartas se fue haciendo cada vez más útil para burlar la censura de la madre superiora, que abría toda la correspondencia. Creció la intimidad entre los dos y pronto lograron ponerse de acuerdo en un código secreto, con el cual empezaron a hablar de amor. Analia Torres no recordaba haber visto jamás a ese primo que se firmaba Luis, porque cuando ella vivía en casa de su tío, el muchacho estaba interno en un colegio en la capital. Estaba segura de que debía ser un hombre feo, tal vez enfermo, contrahecho, porque le parecía imposible que a una sensibilidad tan profunda y una inteligencia tan precisa se sumara a un aspecto atrayente. Trataba de dibujar en su mente una imagen del primo, rechoncho como su padre, con la cara picada de viruelas, cojo y medio calvo. Pero mientras más defectos le agregaba, más se inclinaba a amarlo. El brillo del espíritu era lo único importante, lo único que resistiría el paso del tiempo sin deteriorarse e iría creciendo con los años. La belleza de esos héroes utópicos de los cuentos no tenía valor alguno y hasta podía convertirse en motivo de frivolidad, concluía la muchacha, aunque no podía evitar una sombra de inquietud en su razonamiento. Se preguntaba cuánta deformidad sería capaz de tolerar. La correspondencia entre Analia y Luis Torres duró dos años, al cabo de los cuales la muchacha tenía una caja de sombrero llena de sobres y el alma definitivamente entregada. Si cruzó por su mente la idea de que aquella relación podría ser un plan de su tío para que los bienes que ella había heredado de su padre pasaran a manos de Luis, la descartó de inmediato, avergonzada de su propia mezquindad. El día en que cumplió 18 años, la madre superiora la llamó al refectorio porque había una visita esperándola. Analia Torres adivinó quién era y estuvo a punto de correr a esconderse en el desván de los santos olvidados, aterrada ante la eventualidad de enfrentar por fin al hombre que había imaginado por tanto tiempo. Cuando entró en la sala y estuvo frente a él, necesitó varios minutos para vencer la desilusión. Luis Torres no era el enano retorcido que ella había construido en sueños y había aprendido a amar. Era un hombre bien plantado, con un rostro simpático de rasgos regulares, la boca todavía infantil, una barba oscura y bien cuidada, ojos claros de pestañas largas, pero vacíos de expresión. Se parecía un poco a los santos de la capilla, demasiado bonito y un poco bobalicón. Analia se repuso del impacto y decidió que si había aceptado en su corazón a un jorobado, con mayor razón podría querer a este joven elegante que la besaba en una mejilla dejándole un rastro de lavanda en la nariz. Desde el primer día de casada, Analia detestó a Luis Torres. Cuando la aplastó entre las sábanas bordadas de una cama demasiado blanda, supo que se había enamorado de un fantasma y que nunca podría trasladar esa pasión imaginaria a la realidad de su matrimonio. Combatió sus sentimientos con determinación, primero descartándolos como un vicio, y luego, cuando fue imposible seguir ignorándolos, tratando de llegar al fondo de su propia alma para arrancárselos de raíz. Luis era gentil y hasta divertido a veces. No la molestaba con exigencias desproporcionadas, ni trató de modificar su tendencia a la soledad y al silencio. Ella misma admitía que con un poco de buena voluntad de su parte, podía encontrar en esa relación cierta felicidad, al menos tanta como hubiera obtenido tras un hábito de monja. No tenía motivos precisos para esa extraña repulsión por el hombre que había amado por dos años sin conocer. Tampoco lograba poner en palabra sus emociones, pero si hubiera podido hacerlo, no habría tenido a nadie con quien comentarlo. Se sentía burlada al no poder conciliar la imagen del pretendiente epistolar con la de ese marido de carne y hueso. Luis nunca mencionaba las cartas y cuando ella tocaba el tema, él le cerraba la boca con un beso rápido y alguna observación ligera sobre ese romanticismo tan poco adecuado a la vida matrimonial, en la cual la confianza, el respeto, los intereses comunes y el futuro de la familia importaban mucho más que una correspondencia de adolescentes. No había entre los dos verdadera intimidad. Durante el día cada uno se desempeñaba en sus quehaceres y por las noches se encontraban entre las almohadas de plumas donde Analia, acostumbrada a su camastro del colegio, creía sofocarse. A veces se abrazaban deprisa, ella inmóvil y tensa, él con la actitud de quien cumple una exigencia del cuerpo porque no puede evitarlo. Luis se dormía de inmediato. Ella se quedaba con los ojos abiertos en la oscuridad y una protesta atravesada en la garganta. Analia intentó diversos medios para vencer el rechazo que él le inspiraba. Desde el recurso de fijar en la memoria cada detalle de su marido con el propósito de amarlo por pura determinación. Hasta el de vaciar la mente de todo pensamiento y trasladarse a una dimensión donde él no pudiera alcanzarla. Rezaba para que fuera sólo una repugnancia transitoria. Pero pasaron los meses y en vez del alivio esperado creció la animosidad hasta convertirse en odio. Una noche se sorprendió soñando con un hombre horrible que la acariciaba con los dedos manchados de tinta negra. Los esposos Torres vivían en la propiedad adquirida por el padre de Analia cuando esa era todavía una región medio salvaje, tierra de soldados y bandidos. Ahora se encontraba junto a la carretera y a poca distancia de un pueblo próspero donde cada año se celebraban ferias agrícolas y ganaderas. Legalmente Luis era el administrador del fundo pero en realidad era el tío Eugenio quien cumplía esa función porque a Luis le aburrían los asuntos del campo. Después del almuerzo cuando padre e hijo se instalaban en la biblioteca a beber coñac y jugar dominó Analia oía a su tío decidir sobre las inversiones, los animales, las siembras y las cosechas. En las raras ocasiones en que ella se atrevía a intervenir para dar una opinión los dos hombres la escuchaban con aparente atención asegurándole que tendrían en cuenta sus sugerencias pero luego actuaban a su amaño. A veces Analia salía a galopar por los potreros hasta los límites de la montaña deseando haber sido hombre. El nacimiento de un hijo no mejoró en nada los sentimientos de Analia por su marido. Durante los meses de la gestación se acentuó su carácter retraído pero Luis no se impacientó atribuyéndolo a su estado. De todos modos él tenía otros asuntos en los cuales pensar. Después de dar a luz ella se instaló en otra habitación amueblada solamente con una cama angosta y dura. Cuando el hijo cumplió un año y todavía la madre cerraba con llave la puerta de su aposento y evitaba toda ocasión de estar a solas con él, Luis decidió que ya era tiempo de exigir un trato más considerado y le advirtió a su mujer que más le valía cambiar de actitud antes que rompiera la puerta a tiros. Ella nunca lo había visto tan violento. Obedeció sin comentarios. En los siete años siguientes la tensión entre ambos aumentó de tal manera que terminaron por convertirse en enemigos solapados pero eran personas de buenos modales y delante de los demás se trataban con una exagerada cortesía. Sólo el niño sospechaba el tamaño de la hostilidad entre sus padres y despertaba a medianoche llorando con la cama mojada. Analia se cubrió con una coraza de silencio y poco a poco pareció irse secando por dentro. Luis en cambio se volvió más expansivo y frívolo. Se abandonó a sus múltiples apetitos, bebía demasiado y solía perderse por varios días en inconfesables travesuras. Después, cuando dejó de disimular sus actos de disipación, Analia encontró buenos pretextos para alejarse aún más de él. Luis perdió todo interés en las faenas del campo y su mujer lo reemplazó, contenta de esa nueva posición. Los domingos el tío Eugenio se quedaba en el comedor discutiendo las decisiones con ella, mientras Luis se hundía en una larga siesta, de la cual resucitaba al anochecer, empapado de sudor y con el estómago revuelto, pero siempre dispuesto a irse otra vez de jarana con sus amigos. Analía le enseñó a su hijo los rudimentos de la escritura y la aritmética, y trató de iniciarlo en el gusto por los libros. Cuando el niño cumplió siete años, Luis decidió que ya era tiempo de darle una educación más formal, lejos de los mimos de la madre, y quiso mandarlo a un colegio en la capital, a ver si se hacía hombre deprisa. Pero Analía se le puso por delante con tal ferocidad que tuvo que aceptar una solución menos drástica. Se lo llevó a la escuela del pueblo, donde permanecía interno de lunes a viernes, pero los sábados por la mañana iba el coche a buscarlo para que volviera a casa hasta el domingo. La primera semana Analía observó a su hijo lleno de ansiedad, buscando motivos para retenerlo a su lado, pero no pudo encontrarlos. La criatura parecía contenta, hablaba de su maestro y de sus compañeros con genuino entusiasmo, como si hubiera nacido entre ellos. Dejó de orinarse en la cama. Tres meses después, llegó con su boleta de notas y una breve carta del profesor, felicitándolo por su buen rendimiento. Analía la leyó temblando y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Abrazó a su hijo conmovida, interrogándolo sobre cada detalle. Cómo eran los dormitorios, qué le daban de comer, si hacía frío por las noches, cuántos amigos tenía, cómo era su maestro. Pareció mucho más tranquila y no volvió a hablar de sacarlo de la escuela. En los meses siguientes, el muchacho trajo siempre buenas calificaciones, que Analía coleccionaba como tesoros y retribuía con frascos de mermelada y canastos de frutas para toda la clase. Trataba de no pensar en que esa solución apenas alcanzaba para la educación primaria, que dentro de pocos años sería inevitable mandar al niño a un colegio en la ciudad y ella sólo podría verlo durante las vacaciones. En una noche de pelotera en el pueblo, Luis Torres, que había bebido demasiado, se dispuso a hacer piruetas en un caballo ajeno para demostrar su habilidad de jinete ante un grupo de compinches de taberna. El animal lo lanzó al suelo y de una patada le reventó los testículos. Nueve días después, Torres murió aullando de dolor en una clínica de la capital, donde lo llevaron en la esperanza de salvarlo de la infección. A su lado estaba su mujer, llorando de culpa por el amor que nunca pudo darle, y de alivio, porque ya no tendría que seguir rezando para que se muriera. Antes de volver al campo con el cuerpo en un féretro para enterrarlo en su propia tierra, Analia se compró un vestido blanco y lo metió al fondo de su maleta. Al pueblo llegó de luto, con la cara cubierta por un velo de viuda para que nadie le viera la expresión de los ojos, y del mismo modo se presentó en el funeral, de la mano de su hijo, también con traje negro. Al término de la ceremonia, el tío Eugenio, que se mantenía muy saludable a pesar de sus 70 años bien gastados, le propuso a su nuera que le cediera las tierras y se fuera a vivir de sus rentas a la ciudad, donde el niño terminaría su educación y ella podría olvidar las penas del pasado. —Porque no se me escapa, Analia, que mi pobre Luis y tú nunca fueron felices —dijo. —Tienes razón, tío. Luis me engañó desde el principio. Por Dios, hija, él siempre fue muy discreto y respetuoso contigo. Luis fue un buen marido. Todos los hombres tienen pequeñas aventuras, pero eso no tiene la menor importancia. —No me refiero a eso, sino a un engaño irremediable. —No quiero saber de qué se trata. En todo caso, pienso que en la capital el niño y tú estarán mucho mejor. Nada les faltará. Yo me haré cargo de la propiedad. Estoy viejo, pero no acabado, y todavía puedo voltear un toro. —Me quedaré aquí. Mi hijo se quedará también, porque tiene que ayudarme en el campo. En los últimos años he trabajado más en los potreros que en la casa. La única diferencia será que ahora tomaré mis decisiones sin consultar con nadie. Por fin esta tierra es solo mía. Adiós, tío Eugenio. En las primeras semanas, Analia organizó su nueva vida. Empezó por quemar las sábanas que había compartido con su marido y trasladar su cama angosta a la habitación principal. Enseguida estudió a fondo los libros de administración de la propiedad y apenas tuvo una idea precisa de sus bienes, buscó un capataz que ejecutara sus órdenes sin hacer preguntas. Cuando sintió que tenía todas las riendas bajo control, buscó su vestido blanco en la maleta, lo planchó con esmero, se lo puso y así, ataviada, se fue en su coche a la escuela del pueblo, llevando bajo el brazo una vieja caja de sombreros. Analia Torres esperó en el patio que la campana de las cinco anunciara el fin de la última clase de la tarde y el tropel de los niños saliera al recreo. Entre ellos venía su hijo en alegre carrera, quien al verla se detuvo en seco porque era la primera vez que su madre aparecía en el colegio. —Muéstrame tu aula, quiero conocer a tu maestro —dijo ella. —En la puerta Analia le indicó al muchacho que se fuera, porque ese era un asunto privado, y entró sola. Era una sala grande y de techos altos, con mapas y dibujos de biología en las paredes. Había el mismo olor a encierro y a sudor de niños que había marcado su propia infancia, pero en esta oportunidad no le molestó, por el contrario, lo aspiró con gusto. Los pupitres se veían desordenados por el día de uso. Había algunos papeles en el suelo y tinteros abiertos. Alcanzó a ver una columna de números en la pizarra. Al fondo, en un escritorio sobre una plataforma, se encontraba el maestro. El hombre levantó la cara sorprendido y no se puso de pie, porque sus muletas estaban en un rincón, demasiado lejos para alcanzarla sin arrastrar la silla. Analia cruzó el pasillo entre dos hileras de pupitres y se detuvo frente a él. —Soy la madre de Torres —dijo porque no se le ocurrió algo mejor. —Buenas tardes, señora. Aprovecho para agradecerle los dulces y las frutas que nos ha enviado. —Dejemos eso. No vine para cortesías. Vine a pedirle cuentas —dijo Analia colocando la caja de sombrero sobre la mesa. —¿Qué es esto? Ella abrió la caja y sacó las cartas de amor que había guardado todo ese tiempo. Por un largo instante, él paseó la vista sobre aquel cerro de sobres. —Usted me debe once años de mi vida —dijo Analia. —¿Cómo supo que yo las escribí? —balbuceó él cuando logró sacar la voz que se le había atascado en alguna parte. El mismo día de mi matrimonio descubrí que mi marido no podía haberlas escrito, y cuando mi hijo trajo a la casa sus primeras notas, reconocí la caligrafía. —Y ahora que lo estoy mirando, no me cabe ni la menor duda, porque yo a usted lo he visto en sueños desde que tengo dieciséis años. —¿Por qué lo hizo? —Luis Torres era mi amigo, y cuando me pidió que le escribiera una carta para su prima, no me pareció que hubiera nada de malo. Así fue con la segunda y la tercera. Después, cuando usted me contestó, ya no pude retroceder. Esos dos años fueron los mejores de mi vida, los únicos en que he esperado algo. Esperaba el correo. —¡Ajá! ¿Puede perdonarme? —De usted depende —dijo Analia pasándole las muletas. El maestro se colocó la chaqueta y se levantó. Los dos salieron al bullicio del patio, donde todavía no se había puesto el sol. Si te gustó este audio, suscríbete. Es fácil y rápido. Tocá el botón rojo que aparece acá abajo. También podés compartirlo. Así nos ayudás a llegar a más personas.